Dos grandes noticias para el mundo cofrade en estas últimas horas. Una magna mariana para 2024 y una coronación para 2025. Bienvenido a un nuevo vídeo. Horas, bueno, frenéticas, ¿no? De información cofrade que, como ya íbamos avisando, en septiembre suele estar bastante, bastante cargado. Además, que tenemos un septiembre con muchísimas procesiones extraordinarias, aparte de las procesiones ordinarias que siempre son habituales este mes de inicio de curso cofrade, se puede decir. Como digo, una magna confirmada por el Obispado de Jerez, será en Jerez de la Frontera, es una magna mariana con bastantes palios, se espera, en Jerez. De momento, ellos tenían la intención de hacer una magna de Cristos para 2025. Esta, de momento, está parada, pero desde 2024 será para el 12 de octubre. Está confirmada y, como digo, una coronación está para el año 2025 en Sevilla, la Hermandad de la Redención para la Virgen del Rocío. Habiendo de Rocío que será coronada el 5 de julio del año 2025 a la fresquita. El 5 de julio a la fresquita. Está claro que han cogido probablemente el día que menos llueva del año históricamente. Es probable, ¿no? Al principio de julio es muy raro, en el mes de julio es muy raro que llueva en Andalucía. Así que, si han curado un saludo, lo malo es que nos coja la calor que está haciendo estos últimos veranos, que es bastante fuerte. Y en Sevilla ya sabéis que la calor en verano azota con mucha fuerza. Dos noticias muy importantes, pero tenemos mucho más. Tenemos mucho más. Mucho más que, como siempre, te voy a traer en este vídeo, porque también tenemos alguna noticia de bandas de música. Sabéis que tras la no renovación de Rosario de Cádiz con el transporte, pues lógicamente el transporte está buscando una nueva banda y suenan tres bandas. Ya están sonando tres bandas. Dos de ellas, pues bastante top, diría yo. Y, además, pues los de Rosario de Cádiz, que parece ser que va a firmar con la novena de la estrella. No está firmado, pero, bueno, el rumor está de que va a ser Rosario de Cádiz la que vaya detrás del Cristo de las Penas de la estrella de Sevilla. Pero vamos a caminar. Vamos a caminar un poquito. Vámonos para nuestro Twitter del Volcofrade, que sigue creciendo poquito a poco. Por cierto, muchas gracias, muchas gracias a todos los que se habéis suscrito al canal. Ya somos 750 por aquí, por YouTube. Vamos creciendo poquito a poco. Vamos camino de los mil, ¿no? A ver si podemos acabar el año con los mil. Yo creo que sí. Así que te invito a suscribirte con la campanita activa, ¿vale? Para no perderte ninguno de los vídeos, de mis vídeos. Yo prometí un directo para la Magna de Algeciras. Finalmente no lo hubo, por diferentes motivos. Vamos a intentar hacer uno para la Magna de San Fernando. Espero poder hacerlo y, además, con un invitado, ¿vale? Quiero hacerlo con un invitado para que nos cuenten, invitado de San Fernando, para que nos cuente un poquito qué es lo que se va a poder ver en la Magna Mariana. Eso ya como anuncio. Así que suscrito. No te lo puedes perder. Vámonos al Twitter. Como decimos, en estos últimos días hemos estado la Virgen de la Soledad de la Veracruz de Cádiz en culto. La hermandad ha estado en culto. Y aquí veis la foto que le tiré, que creo que quedó bastante bien. Con un poquito de visión y quedó bastante chula. Más cositas. Nos vamos a Sevilla, al porvenir. La Virgen del Prado, que salió este pasado 15 de septiembre. Con la banda de Santana y la marcha siempre La Esperanza. Vamos a ver un poquito. Siempre en nuestros vídeos un poquito de música, cofrades. Aquí también tenemos la bastora de Triana. Un vídeo de Rubén Arroyo por la calle Pelay, Correra. Si no he escuchado mal, creo que es Corpus Christi. Consonando con Corpus Christi. Corpus Christi, vente a los comentarios y me pone si era Corpus Christi o no. Yo creo que sí. Bueno, Dolores de Puerto Real. Este vídeo es mío. Pude verla 25 años de su fundación. Salió la Virgen con el Cristo como salió primitivamente. Es decir, la primera vez que salió a la calle salió así, sin el misterio completo. Y bueno, y sonó y se movió así. Bueno, le he dado aquí a repostear. No, queremos ver el vídeo. Queremos ver el vídeo. Vamos a ver un poquito aquí. Vamos a verlo. Esa chica está estuvo bastante bien. Más procesiones. Ha habido muchas este fin de semana. La pastora de Santa Marina. En Sevilla también. En Sevilla los fines de semana son de muchísima actividad. Aquí vemos este vídeo de pasión en Sevilla. Vamos a ver un poquito a la pastora de Santa Marina. Con su petalada y con la marcha pasan los campanilleros. Con una versión bastante singular, bastante tranquila, diría yo. Bueno, más procesiones. Una cantidad de procesiones termina. Parroquia de Santa María de Gracia. Revirad el origen de los dolores de gran poder de camas a los hones de la banda de la Cruz Roja. A ver qué le están tocando. A ver si le adivinamos. Así en tan poquito es complicado. Es complicado, es complicado. Si lo sabe déjalo en los comentarios porque creo que no lo ha dejado puesto, ¿no? No ha dejado puesto ahí la recogida del correo. No han dejado puesto el de quién. Bueno, la noticia con la que hemos abierto el blog oficial, ¿no? La Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención será coronada el próximo 5 de julio. ¿Vale? Así que ya lo sabe. Apúntalo en rojo la fecha en el calendario porque sin duda va a ser un momento muy importante. Para Sevilla y para la hermandad, por supuesto, de la redención. Más cosas. El Cristo de Burgos que ya está repuesto al culto. Más de tres meses ha estado el Señor y ya está en perfecto estado para conmemorar su 450 aniversario de su hechura. Ahora tengo alguna foto por ahí que la vamos a ver. Proyección extraordinaria de Jesús de Medinaceli de Ceuta. Ojo, de Ceuta. Vídeo de Cofra de Manía. A ver qué le toca. No sé lo que le toca, pero me suena el paso al del Nazareno de Cádiz, ¿no? Yo soy de memoria chunga, ¿eh? Y no sé si le han hecho alguna modificación, pero me suena bastante. El paso antiguo del Nazareno de Cádiz. Bueno, transporte. En unos días se decide la banda del transporte. Y lo que hemos dicho. Las bandas que ahora mismo se postulan son presentación al pueblo, que ha dejado la estrella. Bueno, o la estrella ha decidido no renovarlo. Podría haber un intercambio de bandas. Rosario a la estrella, presentación al pueblo al transporte. Caridad, Dejeré. Y la Centuria Macarena, las tres favoritas. Yo creo que de las tres la mejor igual es la presentación al pueblo. Pero es verdad que la Centuria estos últimos años cada vez está sonando bastante mejor. Bastante, bastante mejor. Bueno, aquí tenemos un vídeo de Jerez. Nos vamos a Jerez de la Frontera. La hermandad de San Benito. La primera es que pasó en Semana Santa por carrera oficial con la banda de los gitanos. Ellos pasaron anteriormente en la Magna de Jerez del año 2000. Que fue la primera vez que transcurrieron por la carrera oficial. Pero en Semana Santa fue este año 2005. Un vídeo antiguísimo. Un poquito. Un poquito pa' cortista. Aquí está concentrado, ¿eh? Siempre andando con el señor. Concentrado, ¿eh? Vamos a poner Jerez de boca abajo, de arma. Un vídeo para el recuerdo, sin duda, para la hermandad, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí está. Las fotos del Cristo de Burgos, ¿eh? Así ha quedado tras su restauración. Vemos que ha recuperado su color. Estaba bastante más oscuro, ¿no? Recuerdo. Y recupera, pues, todo su esplendor. El Cristo de Burgos, de Sevilla. La Magna de Jerez, ¿no? Le hemos estado comentando aquí una foto de la hiedra. Magna para el año que viene, ¿eh? También para apuntar en rojo en el calendario. 12 de octubre de 2024 en Jerez. Magna de Virgen. Magna Mariana. Y, bueno, este, como dato curioso, en el año, desde el año 1925, la Esperanza Magna protagonizó el primer besamano de la historia de la Semana Santa. La Virgen de la Magna de la Esperanza Magna en el primer besamano. Tuvo que ser, creo que, bastante espectacular. Yo digo la verdad, nunca he ido al besamano. Me encantaría ir algún año, porque ver la imagen de la Magna de cerca tiene que ser tremendo. Con el manto, aquí lo vemos, camaronero. Más cosas. Bueno, ya para finalizar, lo último, lo que lo he visto hoy. Procesión civil en Cádiz. Este próximo sábado saldrá del Palacio de Congresos a las 9 de la noche, con la banda de Puerto Serrano, Guelín, María Santísima de la Consolación. Llegan las procesiones civiles a Cádiz. Aquí tenéis la imagen, que la verdad es bonita. Y, bueno, esto es algo que se está extendiendo por toda la geografía andaluza. Las procesiones civiles. Es algo de que entiendo que nos tendremos que ir acostumbrando poco a poco. Bueno, se ha quedado bastante largo el blog, de 12 minutos. Pero, bueno, creo que había muchísima información. Había que darla. No he grabado estos últimos días, así que hoy había que darla todo de un tiro. Señores, muchas gracias por estar ahí. Espero que estés suscrito. Hay que seguir creciendo. Vamos a los caminos de los mil. Y, nada, que nos vemos unas horitas en un vídeo nuevo. ¡Ai que o!